Chavales, estoy en Los Ángeles, esto es el centro de Los Ángeles. Aquí hay un lago que parece que está sucio, pero no es un lago sucio, es un depósito de brea natural. Aquí abajo hay un montón de esqueletos, un montón de huesos. ¿Por qué yo he venido aquí? Pues porque hace ciento y pico años el señor Burros, el escritor de Tarzán, pasó por aquí. Y cuando estaba caminando por aquí y descubrió cómo sacaban los huesos de estos animales del parque jurásico, digamos, pues se inspiró para escribir Tarzán el Terrible, donde Tarzán tenía que luchar contra todos estos animales del parque jurásico. Yo lo que vengo a buscar aquí es una persona, que debes de ser tú, que me diga, con perdón, ¿Qué c*** había aquí hace 50.000 años? Tuvimos mamut, mastodonte, tigres dientes de sable, tuvimos lobos gigantes, tuvimos osos gigantes. ¿Por qué están todos estos huesos aquí? Bueno, por el asunto de la brea. La brea salió de la tierra y se quedaron atrapados en la brea muchísimos animales, tal como pedazos de plantas, aves. Este es un tigre diente de sable, es uno de los animales más comunes que encontramos en nuestra costurera. ¿Aquí? Aquí. Cuando un animal grande se quedó atrapado, atrajo a varios carnívoros para comer y estos también se quedarán atrapados. Si yo vengo aquí hace 30.000 años, vamos, ni de c*** yo hago 200 metros. Me hubieran comido, me hubieran comido todos. Bueno, esto es Proyecto 23, que es una colección de depósitos de fósiles que encontraron cuando estaban excavando el estacionamiento del Museo de Arte que encuentra al lado. Aquí, por ejemplo, ¿a qué hay aquí? ¿Hay más de un animal? Hay varios animales, hay miles de animales. ¿Aquí? Sí, hay lobos, hay tigres dientes de sable, hay perrosos gigantes, pero también se encuentran muchísimos aves, roedores, también fósiles de plantas, de conchas, de insectos. Todo se encuentra atrapado en un mismo depósito. Depósito. Es la historia de California, ¿eh? Exacto. En Brea. Sí. ¿Y qué habéis sacado esta semana, por ejemplo? Este es un hueso de pie de un bisonte. ¿Y cuánto tiempo puede tener esto? Esta caja se ha fechado en alrededor de 40.000 años. ¿Puedo tocar? Sí, por supuesto. Dentro de esta caja tenemos un ecosistema entero de hace 40.000 años, de aquí mismo en Los Ángeles. ¿Pero por dentro está también entero bien? Sí, sí. Si lo cortas es entero. Incluso podemos hacer análisis de isótopos estables para saber qué estaba comiendo. No, pero esta es una manera de saber qué comió este animal. Porque la Brea reserva no solo el hueso, pero los componentes del hueso. O sea, yo alucino. A ver, yo sé cosas, ¿no? Pero que pueden saber lo que ha comido el bicho después de 40.000 años muerto. Vosotros sois listos, ¿eh? Sois inteligentes, ¿eh? ¿Sí? A ver, seguramente que estéis pensando que estoy aquí haciendo el juego de que soy pulgarcito. Que voy tirando migas de pan, ¿no? Pero lo que estoy haciendo... Pues intentando atraer al oso aquí. ¿Cómo lo atraigo? Pues, hombre, si yo fuera una osa, seguramente vendría. Pero como no soy una osa, tengo que atraerle con un poquito de comida. Pues porque yo creo que si es un oso, vendrá la miel, ¿no? Eso es lo que hace Winnie the Pooh. Va siempre a la miel. La miel es muy buena, chavales. Lo que hacemos es que ponemos la miel... Tenemos esto de galletitas. Un poquito más de miel en las galletas. Un poquito de miel para mí. Esto es lo que hago ahora es que voy a colocar las cámaras. Estas son las cámaras de espía, ¿no? ¿Qué? ¿Has escuchado algo? No, no he escuchado. Estoy volviendo paranoico, macho. Lo que yo espero es que venga el oso, coma algo y lo veamos. Si no es un oso, pues será un coyote. Si no, un ratón y si no, un conejo. Pero algo tendrá que venir a comerse esto porque si no, vaya una pérdida. Pero bueno, ya está. Y nos vamos porque es que he escuchado algo, tíos. Y os digo, me estoy volviendo paranoico desde ayer. Me estoy volviendo paranoico. Y estoy escuchando cosas raras todo el rato. Bueno, esa es suerte. Está viniendo directo a la comida. Directo, directo. La comida que le hemos puesto. Son amorosos, pero que temor. Estos osos, como os dije, lo que hacen ahora mismo es comer, comer, comer. Entonces, ¿os dais cuenta? Tienen como comportamiento que un humano se sienta para comer, se relame, como la fuego. ¡Vamos! 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 Chavales, hay dos cosas que siempre quise ver, una era un ornitorrinco, me fui a Australia y lo vi, y otra era una secuoya, ¿y qué es lo que he hecho? No, me he venido aquí a las montañas más altas de California para ver las secuellas, es que son unos peces árboles gigantescos, ya veréis. Caramba, carambola. O sea, vosotros no os dais cuenta de lo que es esto, ¿no? Que te quedas sin palabras. Una de las características que tiene la corteza del árbol es que guarda el calor, guarda el calor de tal manera que tú lo tocas y está mullidito, ¿vale? Tiene una condición esta corteza, en cualquier momento que puede chupar calor, lo guarda y lo almacena, con lo cual cuando yo estoy tocando esto ahora, esto está caliente, por eso yo pongo los calcetines aquí, porque hace un frío, claro, es que vengo de la nieve. Estoy secando mis zapatos, estoy secando mis calcetines, os quiero enseñar una cosa. Os dais cuenta que alrededor del árbol no hay nieve y es porque todo ese almacenaje que tiene aquí, toda esa despensa de calor, llega alrededor del árbol. Es un microclima, un microclima que atrae la vida. Gracias. Gracias.